Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer música como los viejos tiempos. Como ustedes saben, hace muchos años yo tocaba, bueno no, hace mucho, hace un par de años atrás yo tenía una bandita típica y hoy nos hemos vuelto a reencontrar y nos han contratado por acá a un bautizo, no estoy muy bien informado, pero ahí está la gente con los instrumentos. Toda la gente brava ahí, mirando la gran serie patronal. Y al verte tan bella y tierna, yo de ti me enamoré, y al verte tan bella y tierna, yo de ti me enamoré. Con tus ojos tan hermosos y profundos como el mar, con tus ojos tan hermosos y profundos como el mar, son muy pocos los momentos que te dejo de admirar, son muy pocos los momentos que... Bueno, nos estamos acercando ya al lugar de la fiesta. Ojalá siquiera la gente baile, pues, ¿no? Es un lugar bien lejano por las alturas. Y así que estamos llegando a la casa, donde supuestamente es la fiesta, no estamos tan seguros, pero bueno, ¿no? Si no es la fiesta y tocamos una pieza y nos pasamos a retirar. Por acá llegamos, unos chipches, unos calabazas nos reciben por acá, ve. Y ahí está, ahí está la fiesta, estamos llegando ya. A ver, vamos a ver. Es demasiado lejos, de verdad, pero bueno, acá estamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá llegamos a la fiesta, ¿qué es, ah? De corte pelo. De corte pelo, ¿no? Claro, pero. Acá llegamos, ¿dónde está la hija, el padrino? No, el padrino. Me lo sacamos más tarde. Más tarde, pero bien, total, 15 minutos. Acá llegamos a la fiesta, así que vamos a alistarnos para hacer bailar a esta gente alegre. A ver, acá llegando a visitarle. Sí, ¿no? Ojalá nos hagan cariño. Sí, ¿no? Sí, será de... Sí, ¿no? Achan, el sucopita, la banda típica. Corazón polulano. Para el frío, ¿eh? Ahí están armando ya los instrumentos para amenizar. Hoy estamos de amanecidos hasta las ocho de la mañana. Así que... A ver, adentro, adentro. Ahí, ahí. Ahí hay. Eso, ¿eh? Eso, eso, dijo el pesano. Se le echas tu copa, muchachos. ¿Hasta mañana ya? más ya no hay yo les dije allá a la esquizada no quisieron morir sin valenciados cuando no te veo sufro lloro cuando no estás cuando no te veo sufro lloro cuando no estás toda la noche no duermo pensando dónde estarás toda la noche no duermo pensando dónde estarás palabras de soñador se encuentran en mi canción palabras dale aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!